Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Pero el mundo cambió. Y nos dimos cuenta de que las botellas que más importan son las vacías. Las solitarias. Las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, sabemos que no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. ¿Difícil de creer? Ya lo sabemos. Así que obsérvanos. Desafíanos. Involúcrate. Gracias por eso. Porque los que no creían en el mundo como era, fueron los que al final lo terminaron cambiando. Hagamos esto juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!